La piel es el órgano, uno de los más grandes órganos que tiene el cuerpo humano. Estamos hablando de la era del espacio. Imagínense, la piel es como el campo de poder de nuestra nave espacial. Es la membrana que nos recubre, es una superficie de intercambio. Yo soy un hombre más o menos grande, un 82 con 85 kilos de peso, 2 metros 10 de superficie corporal, 2 metros 10. ¿Qué es lo que hace mi piel? Mi piel me protege. ¿Cómo me protege? Evita que el sol me queme. De eso vamos a hablar muchísimo en este programa. Evita que me reseque. Es decir, es un mecanismo que permite el cambio de temperatura y permite mantener húmedos todas mis células dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un componente completo de sal, de sales y de agua. Y la piel nos protege que esa humedad se mantenga dentro. La piel, ¿cómo nos protege? También. Además, nos protege haciendo que nuestro cuerpo tenga el intercambio calórico. Sí, dentro de la piel hay una capa que se llama la dermis, ¿sí? Y el subdermis también, donde hay vasos sanguíneos, al calentarse la piel porque hace mucho sol afuera, los vasos sanguíneos disminuyen su o aumentan su afluencia dependiendo de la temperatura. Lógicamente, disminuyen o aumentan dependiendo de la temperatura. Porque nuestro core, nuestra parte interior, sí, nuestra parte interior está a 37 grados. Y debemos tratar de mantener esa temperatura, así como cuando nos ponemos dentro de estos trajes insulados para la temperatura baja o como cuando metemos el hielo dentro de una nevera, está separada de la temperatura exterior, nuestra piel inteligentemente nos maneja estos mecanismos de aislamiento térmico, aumentando y disminuyendo los vasos sanguíneos, la cantidad de sangre que fluye a diferentes temperaturas. Por ejemplo, si tenemos nosotros y nos caemos en el mar helado a 4 o 5 grados centígrados, nuestra piel comienza a perder la cantidad de sangre que llega ahí con el fin de no enfriar esa sangre y que esa sangre fría nos enfríe la parte central del cuerpo y perdamos temperatura. También sirve la piel como un mecanismo de protección, ¿sí? Es un órgano sensible, es un órgano que nos cuida. La piel y el cabello, por ejemplo, el cabello nos sirve para protegernos. La piel de las manos tiene un mecanismo en el cual aumenta la cantidad de una capa externa, que son como unas escamas, una capa córnea o queratina, que permite que nuestras manos puedan ser manejadas a una mayor fricción y esta mayor fricción permite que se engruece esta capa y no dañe las células verdaderas abajo. Nuestra piel tiene órganos aledaños como son glándulas sudoríperas, estas glándulas que secretan agüita. ¿Esta agüita qué hace? Hace que cambie la temperatura, no sea tan brusca la temperatura de afuera comparada con la temperatura de adentro, aislando el cuerpo, permitiendo que nos mantengamos a una temperatura siempre estable. 37 grados, 36.5, 37.2, que son temperaturas en el cual nuestro cuerpo trabaja óptimamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos glándulas sebáceas que lubrican la piel, nos permiten que tengamos esta textura suave al tacto, que pueden ser manejadas con influjos hormonales. También emiten un sudor con aromas, por ejemplo, la piel detrás de las orejas, producen unas sustancias llamadas las feromonas, que permiten una esencia aromática de atracción sexual. ¿Qué más hace la piel? Algo fundamental. Tenemos nuestras terminaciones nerviosas sensitivas. La piel, por ejemplo, siente la temperatura a distancia por su radiación, siente el frío, siente el calor. Además, siente y discrimina si es una corriente eléctrica, si es un pinchazo, si es un peñisco, si es un cambio de presión, etc. Señores, estas cositas son lo importante de la piel, un órgano casi, casi, podríamos decir, al que no se le presta atención, pero es un órgano fundamental y aprendámoslo a cuidar. Por eso Medicina de hoy nos va a explicar más sobre el cuidado y la protección de este órgano fundamental para nuestro medio. Un órgano fundamental para poder vivir en nuestro medio con agentes y además, también tiene características cosméticas que nos ayudará a protegernos. ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información. Por favor, dale click y revísala, que te conviene. ¡Gracias!